Bueno amigos, veníamos sobre la carretera de Toluca. Yo siempre viajo por la libre cuando no llevamos prisa. Y como regularmente nunca llevamos prisa, pues estamos siempre por las libres. Y miren lo que nos encontramos, unas fresas con crema. Dicen que son las mejores de la región, vamos a ver si es verdad. Y bueno, ahí les cuento que son las favoritas de E.B. Junior. Lo traíamos ahí todo amarrado con el cinturón. ¿Quieres unas fresas con crema? Pues vamos a que nos preparen unas fresas. Vamos a ponerse cubrebocas al bebé. No, vamos a pasar. Ah, va grabando Kari. Hola, buenas tardes. ¿Acomodas las fresas? Encuentro, sesenta, setenta, ciento veinte y siete treinta. De... Son las fresas, de sesenta o setenta. De sesenta, no sé. Es que es poquito la diferencia, mira. De sesenta. Rayos, danos tres. Tres de setenta, por favor. Tres de setenta. Azúcar, canela y bonita. Todo lo que le pones, todo lo que incluyen, mis cinco pesos. A ver, voy a grabar cómo las preparas, ¿no? Cremita. Así que hay que tenerle vainilla. Vamos a ver que está listo. ¿Esta crema es de marca o la fabrican ustedes? Es crema de rancho, bro. Crema de rancho. ¿Viene de Michoacán? Sí. ¿Y las fresas de dónde vienen? De Villa. ¿Villa del Carbón? Sí, de Villaguerrero. ¿Villa del Carbón? Villaguerrero. ¿Allá hay plantillos de fresa? Sí. Ah, ok. Tenemos que ir a grabar las fresas de Villaguerrero, ¿eh? Mira, bebé. Esto es una locura. Ahora quiero contarles que a bebé, bebé junior, saluda, saluda a la cámara. Diles, hola seguidores, voy a comer fresas. No quiere, está muy emocionado. Son sus favoritas. Ahí le ponen algo de azúcar. Creo que esta semana no voy a comer azúcar, ¿eh? Ahí se ponen canelita. Vainilla. Ahí los invito a que vean esos videos donde fuimos a comprar vainilla a Veracruz. Más crema de rancho. Está su cremita. Y bueno, ahí no está caro, ¿eh? La verdad que no está caro. 70 pesos. 3 dólares y medio. Está aceptable. Porque aparte la fresa está, ya está algo cara, ¿verdad? Ya sé. Está algo cara la fresa de repente. Bueno, aunque no como limón, ¿eh? Hay que desinfectarla, ¿verdad? Ah, sí. Hay que desinfectarla, ¿verdad? Está su canelita, más vainilla. Más crema. Esas sí son verdaderas fresas con crema, ¿eh? Y creo que ya se viene lo bueno, ¿eh? ¿Qué pones añadir dos ingredientes? A ver, ahora dice que dos ingredientes. Le vamos a poner... Al mío le pones nueces. De nueces y... ¿Quieres que le pongan chacarra? Y, y, y... ¿Esto? Y ese que está a un ladito de las nueces. Ese, sí. Ese es un poquito de todo, un revoltito. ¿Cuál quieres esto? Bueno, ya me entrega mi... Mi azote. Ahí está la cereza. Miren, me voy para acá para que Kari grabe también su video. Y bueno, pues esto es algo de lo que nos vamos a comer hoy. Estamos aquí en el Zarco. Se llama el Zarco el lugar. Estamos en la carretera libre Toluca, México. Y bueno, pues para los que nos ven desde otros países, así es como nos comemos las fresas aquí en México. Si este video les gustó, intenten prepararlas en casa. Recuerden también suscribirse a Marita Arriba, compartir. Y nos vemos. Les voy a comer mis fresas. Gracias.